¿De dónde vienes señora? A Tintura ¿Pretende llegar a Estados Unidos? No, por el momento hasta Tijuana ¿Hasta Tijuana y se quedarían en México? Sí, hasta en México ¿Es complicado el asunto de inseguridad? ¿Muertes de narcotráfico o qué es lo que ha pasado ahí? Pues muertes por las pandillas, narcotráfico Estos son los que volvieron a los barrios y colonias de México ¿Hace cuánto tiempo salieron de Guatemala? ¿Y pretenden llegar a Estados Unidos? ¿Y si no los dejan entrar, qué va a pasar? Podemos luchar para de alguna manera quedarnos acá Ya no podemos regresar a Guatemala ¿Por qué? Ya no se regresarían a Guatemala ¿Por qué salen primero? Porque no hay trabajo Cuesta mucho con el trabajo Y yo, pues yo, este, no Yo, este, tengo esposo, solo con mis hijos Los poquitos que gano en el trabajo No me alcanza para darles de comer Vestir bien a mis hijos Por ese motivo fue que yo salí de Guatemala Igual no los pude dejarnos Sin embargo los tuve que traer para venir luchando con ellos Pero entonces ya no se regresarían ¿Se quedaría en México? Yo ya no me regresaría Lucharía Si no puedo pasar para Estados Unidos Luchar para quedarme acá en México Porque, no, ya no quiero que mis hijos vuelvan a Guatemala Porque el papá de mis hijos era muy violento Con cualquier cosita, este, los amenazaba En vez de hasta golpearlos de muerte Con cualquier cosita decía que ya los iba a dejar en cama Y por ese motivo fue que, este, me separé de él Y decidí venirme para mí ¿Y usted también se quedaría aquí en México? Pues sí, porque la niña ya está grande Ha suspendido sus estudios Porque, por falta de dinero Y el niño también El niño tiene una hernia aquí Y quiero trabajar Para ver si él puede ser operado Entonces, luchar Para darles una mejor vida ¿Me regalas su nombre, por favor? Silvia Marina Silvia Marino Lilian Hernández Lilian Hernández Gracias.